Ahora son residentes de Chicago Y les vamos a presentar un video hecho aquí en Cali y en Chicago Vamos a verlo Y es un rap Tú querías escuchar que claro que sí, yo te digo la verdad Cierra todo el español, que te da mucha emoción Porque quiero que tú lo parles, yo te digo tu corazón Yo soy latinoamericano, claro que sí, soy un gran colombiano Poco a poco, bien, tú vas a contar Un, dos, tres, no pararás de día Y de no estarás escuchando Todo el poder te estaré entregando Porque quiero que tú lo parles, yo te digo tu corazón Que muero hermano, porque te voy a gustar la voz Todo el poder yo te voy a entregar Yo quiero que yo lo parles, tú no vayas a parar Cierro tú bailando, cierro tú no viento Muero hermano, porque yo tengo que vivir bien No, 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 no 뭐� nonsense No, 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 no There is a truple de New routes No, 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 no Un, dos, tres, no to' Photoshop de que todo lo que encima te puede gustar Muerda el cuerpo que yo quiero que te gusta porque sigo bailando porque tu lo necesitas todo el poder yo te voy a entregar que tú no vayas a parar que siguen bailando siguen hoy moviendo Muerda el cuerpo que yo te voy a divertir Puedes suerte 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 Es el tema del momento, claro que sí con mi sentimiento Rappiando, gozando, muy salido, gritando Quiero que chico chico pues me vaya escuchando De día y de noche me puede escuchar Todo el poder yo te voy a entregar Que baila y baila, no vayas a parar Pero tú no hay, yo te digo la verdad ¡Gracias!